Tener la casa propia creo que es un sueño que cuesta mucho cumplir, cuesta muchísimo, pero juntos hemos perseverado, hemos sufrido, porque por ahí nos prohibíamos de cosas para poder pagar nuestro alquiler, nuestro hogar, donde vivíamos, y hoy tener nuestra casa propia es una sensación que no tiene explicación. Para nunca olvidar, hoy es un día especial, así que yo estoy muy feliz, muy feliz, la verdad que le agradezco a la vida a Dios, a mi esposo que es un gran hombre, a mis hijos, es lo mejor que me ha dado la vida, así que estoy feliz, no puedo decirle más, no puedo pedirle más a la vida, y a mi bebé que viene en camino, así que feliz. Mi mamá, mi tía, un pilar que siempre han estado, siempre están con nosotros, personas especiales en nuestra vida, y hoy tener nuestro hogar es parte también de ellos. Hoy es el cumpleaños de mi hermana, así que hermana, nunca nos vamos a olvidar este día, mi amor.